¡Suscríbete! Será que te quedes donde mi mayor venganza Será, será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras tope frío Y pienses que voy a sufrir por él Y sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo Y llevas a los dedos Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será, será que te quedes donde mi mayor venganza Será, será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en velas Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras tope frío Y ya no me quedo Puedes ser, soy libre Tú hubies liberado De todo mal y ser Se juega con el fuego Ahora es como un punto No, nunca te olvides Que el que juega con el fuego Se puede quemar Mi mayor venganza Será, será que descubras su engaño y te des cuenta que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será, será que te quedes donde será mi mayor venganza Venganza será, será que te quedes donde será que te quedes donde sea Tú y yo Llévate con él Llévate con él Que ese hombre es muerto Llévatelo lejos Eres mala suerte Él es traicionero y yo no lo quiero Llévate con él Que ese hombre es muerto Mientras tú me río Si pienses Que voy a pelear Si sueñes Que voy a luchar Yo te lo he dado Y llévate con él Eres mala suerte Y yo no lo quiero Tu mayor venganza Será Que te quiero exponer Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso